hola qué tal bienvenido gracias por estar aquí nuevamente gracias por darle clic a otro de los vídeos y el día de hoy tenemos un tema bastante interesante y algo que quiero contarles y espero que con su apoyo de todos ustedes se logre esto que tengo que hacer bueno esto que vamos a hacer a continuación y esto que quiero hacer más que nada es un reto en qué consiste el reto bueno pues consiste en que en que hace hace tiempo estoy estoy pensando y quería yo hacerlo yo solo no pero este con porque actualmente estoy estudiando la universidad entonces local este por cuestiones económicas no lo puedo hacer solo ya que se requiere de de un de algo de capital no el reto que quiero hacer esta vez es poder donar útiles escolares pero ustedes se van de preguntar en dónde bueno pues la comunidad objetivo es la comunidad de iturbide municipio de santa cruz y tondujia la cual quiero que en la comunidad iturbide éste se puedan donar útiles escolares a todos los niños de las escuelas diferentes escuelas como son del centro y de todas sus colonias ahora bien estos útiles escolares pues son son con el objetivo de poder brindar un apoyo pequeño aunque sea a las familias y especialmente a los niños para poder motivarlos a que sigan con sus estudios qué es lo que va a contener pues pues como todos sabemos un paquete de útiles escolares tiene que llevar pues sus libretas lápices lapiceros cuadernos puede ser cuadernos de dibujo no sacapuntas un juego geométrico pegamento resistol algún librito didáctico por ahí entonces esto esto lo estoy haciendo con el objetivo de poder ayudar y poder impulsar a los a los niños a que sigan estudiando y aparte de eso de poder regalarles este un un juego un paquete de útiles escolares yo mismo quiero brindarles una plática a ellos para que pueda yo motivarlos e encaminarlos más allá de que si ellos no ya no quieren seguir estudiando yo pueda yo ser una motivación y poder porque no poder este hablar platicar con ellos y poder darles a conocer lo mucho que que pueden aprender entrando a una universidad ahora bien como deseo lograr este reto bueno el reto anteriormente lo estaba yo pensando hacer yo solo no pero por por cuestiones de economía y por cuestiones de que son vasos varios niños este no sé la cantidad exacta de niños de cuántos niños son pero si son varios entonces contando los que son del centro de la comunidad y de todas sus colonias si son si son un número son varios varios alumnos entonces el reto consiste en poder recaudar fondos de todas las personas que vean este vídeo y que tengan la voluntad voluntad voluntaria de poder aportar un granito de arena y que este reto se pueda hacer realidad ahora bien la donación es voluntaria para todas las personas que vean el vídeo y que quieran unirse a una buena causa esta es una buena causa ya que a mí me ha tocado este platicar con algunos niños y pues la mayoría ya no desean estudiar más que terminar su secundaria y hasta ahí quedarse pero lo que yo quiero es este motivarlos a que después de la secundaria continúen sus estudios con el bachillerato una carrera universitaria ahorita ya hay muchos este ya hay muchos beneficios que el gobierno te brinda incluso hay este escuelas de media superior con albergues en las cuales puedes ir y puedes ahorrarte económicamente económicamente este solventar tus gastos no y para poder continuar tus estudios pero ahorita nos vamos a enfocar en lo que es la comunidad y te olvide en las diferentes escuelas que son este desde el preescolar primaria y secundaria ya sea del centro y de diferentes dice de sus diferentes colonias yo me comprometo a que si ustedes me apoyan todas las personas que quieran de ese día darles una charla para poder este impulsarlos y motivarlos a que continúen estudiando sus su este una carrera universitaria que más que en algún futuro podamos tener a grandes ingenieros a grandes arquitectos a grandes artistas a grandes músicos no sé etcétera podemos encontrar podemos tener un sinfín de de profesionistas ahora el día de el día de hoy del vídeo publicado se abre la convocatoria para poder hacer sus aportaciones y sus donaciones voluntarias cualquier persona que desee donar lo que sea es voluntariamente lo que esté dentro de sus posibilidades lo repito para que no haya no haya inconvenientes y no me digan que después no que yo donde más yo yo donde menos no no voy a establecer ningún rango ningún ninguna cantidad en específico todas las personas pueden donar lo que quieran lo que sea su voluntad y lo que no estén dispuestas a hacerlo ahora la convocatoria se abre justamente ahora en ahora en que se publique el vídeo hasta cerrarse el día de la entrega el día de la entrega va a ser el domingo 29 de enero y por qué este se van a preguntar por qué escogí el domingo 29 de enero el domingo 29 de enero es una fecha o es un día el domingo en que muchas de las personas toman ese día como descanso para poder salir al centro reunirse con su familia platicar convivir etcétera entonces sería un buen momento de que las familias al momento de salir al centro de concentrarse en el centro puedan traer a todos los niños de las diferentes escuelas y de las diferentes colonias más que nada los puedan traer y les puedan nos hacer y les pueda hacer entrega de los útiles escolares ahora bien cómo va cómo vamos a hacer la dinámica para poder hacer la domación la dinámica que se va a hacer a continuación es voy a poner mis mi número de teléfono que es mi número de whatsapp y posteriormente voy a poner lo que son mis números de cuenta los la fecha que se cierra todo la fecha va a ser la fecha entrega van a poder van a poder donar a partir de ahora hasta el día domingo 29 de enero que se va a hacer la entrega de los útiles escolares que debe contener el mensaje el mensaje que van a enviar va a ser su nombre completo y de la y de la ciudad o el lugar donde me escriban en donde estén van a poner ahí un apartado donde diga asunto donación y posteriormente van a enviar la fotografía de su ticket ok ese va a ser el orden en que vamos a estar este manejando lo que es las donaciones que las personas hagan porque voy a estar haciendo una lista de todas las personas que donen que me manden sus sus comprobantes voy a voy a hacer una lista completa para el día de la para el día de la entrega pueda y que todos se den cuenta de que si se realizó el reto pues va a ser esa lista voy a hacer una lista en la cual todo todas las personas que participen en hacer las donaciones de manera voluntaria ese día de la entrega pueda yo darle lectura y puedan ser sabedores de que que si entregamos realmente en los útiles escolares y el reto entonces yo personalmente ahora que vaya al rancho me voy a poner de acuerdo con los diferentes comités o maestros de las diferentes escuelas para que me den una lista de de este de los alumnos que tienen en cada escuela ya que tenemos escuelas kinder el kinder primaria y secundaria vemos las escuelas que son de con la fe y esas también entran dentro del reto que quiero hacer las cuales se encuentran en diferentes diferentes colonias esas también entran dentro de lo que son la donación de útiles escolares la idea aquí es de que entren todos 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 los niños y los jóvenes que estén estudiando desde los niños desde el kinder primaria y secundaria poder entregarles lo que son útiles escolares y aparte de eso aparte de entregarle los útiles escolares impartirles pues una plática no dirigirle algunas palabras de motivación para que ellos puedan seguir estudiando entonces la idea es ponerse ahí de ponerme de acuerdo con con la autoridad y con los maestros y los diferentes comités eso me encargo yo para ir haciendo la lista de todos los alumnos que están escritos en enlaces diferentes a escuelas y poder sacar un resultado también voy a ir este voy a ir con los maestros y voy a a ver el paquete que se que se que se puede hacer para poder hacer un paquete de útiles escolares como son libretas sacapuntas reglas tijeras pegamentos este algún algún libro de 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 dibujo lapiceros lápices entonces ustedes saben que todo eso requiere de de un gasto no pero por eso ese es el objetivo de hacer este vídeo y de que todos ustedes puedan unirse a esta buena causa ya que es una causa para poder ayudar e impulsar a los a los jóvenes a los niños a que sigan estudiando ya que ahorita hay muchas oportunidades pero porque no empezar desde desde la comunidad esto lo he querido hacer desde hace tiempo yo solo pero si es un poco difícil no es un poco difícil por eso he recurrido a este medio y he recurrido a todas las personas que vean este vídeo y que quieran aportar un poco un granito de arena se les va a agradecer mucho también este voy a estar grabando vídeos del día de que salga suba yo comprar este los materiales como son todos los útiles escolares ya que pues si está un poco lejos la comunidad iturbide sabemos que la comunidad iturbide está muy lejana del municipio creo que estamos como a dos horas a dos horas y media del municipio entonces pues si van a hacer unos gastos en salir a comprar todo eso pero no importa no importa vamos a lograrlo se va a hacer es un reto que tengo que hacer y desde hace tiempo lo he venido analizando y lo querido hacer nada más que por ciertas situaciones no lo he hecho y por eso recurro a ustedes a cada uno de ustedes que me está viendo en este vídeo que pueda donar lo que sea lo que sea su voluntad lo que sea su alcance perfecto sea bienvenido se va a juntar ese esa esa donación para posteriormente salir a comprar los útiles escolares y hacerles entrega el día domingo 29 de enero bueno pues así es como quiero que se haga este reto espero que te haya gustado el vídeo espero que lo hayas visto hasta el final este reto consiste en poder impulsar a los jóvenes de poder ser una motivación que sigan estudiando actualmente me encuentro estudiando la universidad pero quiero quiero ayudar a todos esos niños a este al que a que continúen sus estudios a que no solamente se queden ahí o solamente se queden con el nivel secundaria y ya sino que continúen estudiando para algunos pueden que tenga las posibilidades algunos no no sabemos pero de igual manera tenemos que apoyarlos y tenemos que darles motivación y aliento ya que este muchas veces requerimos de alguien que nos motive y de que nos nos impulse a seguir adelante y es una motivación es algo que a ti te ayuda que a veces te sientes ya como que ya no quieres pero alguien te dice oye síguele échale ganas es algo que es algo muy bonito que alguien te que te impulsa a seguir adelante y ese es el objetivo de esto de impulsar a todos los todos los niños a que continúen estudiando entonces así es como así es como este quiero hacer este reto espero que todos ustedes me apoyen espero que todos juntos se logre crear este reto estaré grabando los vídeos de desde que vaya yo a comprar este también para que tengan entendido estaré grabando los vídeos cuando suba yo a comprar los materiales pero eso sí depende de cuánto se se pueda juntar este vamos a voy a vamos a hacer todas las cuentas vamos a sacar un un este vamos a sacar un un presupuesto de cuánto podríamos gastar gastarnos y cómo y cuánto podríamos obtener de todas las las este todas las donaciones voluntarias que ustedes hagan entonces ahora que vaya yo al rancho voy a sacar un presupuesto aproximado y voy a ir viendo que poco a poco cuánto vamos obteniendo para así poder hacer este 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 reto voy a estar grabando cuando suba comprar los materiales voy a estar grabando todo este les voy a dar a conocer todo el el monto el monto de de todo lo que se haya juntado este y en qué se gastó etcétera también voy a estar grabando el día de del que se elaboren los paquetes ahí ya este vemos con la ayuda de algunos maestros o de mi familia podemos hacerlos y también voy a estar grabando el vídeo del día de la entrega y también estén en confianza muchos de los que me conocen y los que no pues pueden preguntar quién quién soy soy de la comunidad Iturbide y mi objetivo pues es ayudar a los niños impulsarlos a que sigan estudiando y qué más no regalándoles un este útiles escolares un paquete de útiles escolares ya que muchas veces he visto que se emocionan mucho cuando alguien les regala algo pero ahora vamos a hacerlo un poco didáctico para que ellos puedan continuar con sus estudios ya que este también como les dije voy a les voy a impartir este algunas palabras una charla para que ellos puedan continuar y pues por ejemplo por ahí con la ayuda de los maestros y la autoridad pues también pueda pueda dirigirle unas palabras a todos los niños que lleguen a todos los niños que se haga la lista y se les haga entrega de los útiles escolares ese es el objetivo de impulsar la educación en la comunidad espero que te haya gustado el vídeo espero que te unas al reto que que dones voluntariamente lo que puedas lo que esté a tu alcance no es obligatorio puedes o no donar no pasa nada pero este es el reto el reto pues es este poder regalarle a los niños un paquete de útiles escolares completo y espero que todos se unan y me apoyen a una buena causa ya saben ya les dije para qué es el objetivo que se tiene y así ya les voy a dejar en la descripción del vídeo les voy a estar dejando todo lo que lo que si se me pasó alguna cosa lo voy a estar dejando en la descripción en la descripción acá abajo lo voy a estar dejando para que puedan leer con calma y puedan leer bien las bases cómo se va a realizar esta esta donación de útiles escolares en la comunidad de iturbide así que ya sabes comparte este vídeo a todos estos grupos a toda tu familia a todos los que sean de iturbide o los que sean del municipio de santa cruz y tundugia y se quieran a unir a la causa perfecto sean bienvenidos y hagamos esto impulsemos esto pues primero vamos a empezar con la comunidad iturbide vamos a ver qué es lo que pasa y posteriormente pues podemos visitar algún otro lugar ok espero que sea que sea un reto y que se haga primero dios espero que sí entonces gracias por ver el vídeo hasta aquí gracias por darle clic no te olvides de darle like no te olvides de suscribirte al canal para poder hacer creando contenido de valor para ti gracias y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego